La mujer encierra muchas cosas lindas. Para mí ser mujer es algo muy significativo. Yo soy feliz a ver ser mujer. Ser vida, ser protección. Yo sí considero que el colectivo de mujeres puede ser una alternativa diferente en la medida en que también las mujeres estemos conscientes de que tenemos que estar preparadas para darle el verdadero sentido al colectivo. El colectivo de mujeres de la Comuna 15 es una expresión de mujeres organizadas donde buscamos educarnos para incidir en los espacios sociopolíticos de nuestra localidad y del municipio. Y realmente estoy súper, súper contenta. Me siento identificada con el grupo. No, ya todas mis compañeras es como si fuera una sola familia para mí. En este espacio soy yo misma. Llego sin máscaras. Un espacio donde me puedo educar, donde me puedo expresar, un lugar agradable. Es un espacio increíble de participación, de poner en la mesa toda nuestra vida, nuestras experiencias, lo que es cada una. El colectivo de mujeres, mejor dicho, es mi segunda casa, porque todas nos tratamos como la misma familia. También hemos estado incidiendo en espacios políticos de la comuna, en el PP, en las HAL, en las HAC. El empoderamiento que tienen las mujeres en las diferentes comisiones de presupuesto participativo, de los cuales salen fichas o proyectos para educar precisamente a las mujeres. Entonces ya mandamos una representante a la Comisión de Convivencia y Participación y de allí se han generado unos recursos que nos han servido para las capacitaciones. Actualmente estamos en uno que está realizando punto focal y estamos haciendo marketing político. El colectivo en sí comenzó desde que se formaron un grupo de mujeres en los nodos de la Comuna 15 a capacitarse en programas de líderes afectivos de la Comuna 15. Bueno, fuimos empezando mujeres a capacitarnos. Hoy en día hay muchas que ya tienen sus propias empresas. Estas mujeres han luchado por sacar adelante el proyecto que ha sido un sueño. Iniciamos en el 2009. Y que tenemos capacidades que podemos poner al servicio de la humanidad toda vez que eduquemos y potencialicemos esas capacidades. La participación, trabajamos mucho como mujeres a que tengo derecho. Un encuentro personal, un encuentro conmigo misma. El colectivo generalmente se reúne cada 15 días, los jueves. Y el colectivo presta en esos espacios para nosotros aprender. Me ha cambiado mucho porque hoy en día no soy la mujer que había dentro de una casa que era la mujer que cocinaba, que hacía aseo. No. Y ahí fue donde se me abrieron unas puertas inmensas a un mundo que yo no conocía. Pena estoy saliendo del cascarón, porque de verdad, como les digo, yo no sabía expresarme, yo no sabía hablar y yo era tímida. Esto ha sido un alivio, esto ha sido, digamos, un aliento. Hoy tengo una mirada más abierta. Ya nos dimos cuenta por medio de todo este proceso que hemos llevado en el colectivo de que todos tenemos los mismos derechos. Me siento transformada, me siento una lideresa dispuesta al servicio. El colectivo de mujeres al que amo con todo mi corazón porque allí aprendí todo lo que en este momento soy. Yo considero que es importante que las mujeres nos reunamos porque eso nos hace primero formarnos a nosotras mismas, compartir nuestra experiencia de vida, capacitarnos para entregar lo que somos. Que muchas mujeres de todas las edades accedan a los aprendizajes que hay en el colectivo. Sí, en estos espacios es demasiado importante estar porque la mayoría de las mujeres venimos de unas familias muy machistas. Porque es una expresión organizada donde tiene cabida todas las mujeres de nuestra comuna. Porque aquí aprende uno mucho a ser más libre. Mujeres que están sembrando para recoger. Unidas por la solidaridad y la equidad.